¿Cuáles son los primeros 100 días de gobierno para el próximo gobierno van a ser fundamentales? Porque además va a ser un gobierno de cambio. Yo pretendo conducir un gobierno de cambio en la Argentina. Y para que exista realmente el cambio, las medidas tienen que ser muy profundas y a la vez de alto impacto. Hay tres cuestiones culturales que en los primeros días el próximo presidente tiene que implementar. Lo primero es un combate a fondo contra la corrupción. La corrupción se ha transformado en una cultura. La corrupción en el sector público, la de los que ingresan al gobierno para servirse ellos en lugar de servir a la comunidad. Por lo tanto, una primera medida va a ser la creación de la CONADEP de la corrupción. Para poder ayudar a la justicia a investigar todos los hechos vinculados a la corrupción en los últimos tiempos. La segunda cuestión cultural, el combate contra el narcotráfico. El narcotráfico en la Argentina es también una cuestión cultural. Ingresó en la Argentina y ya no somos un país de tránsito. Somos un país de consumo y de producción. Y el próximo presidente tiene que ser el jefe de un programa nacional de combate contra el narcotráfico que involucra también la inseguridad. ¿Cómo? Coordinando las acciones entre las fuerzas nacionales, entre la inteligencia nacional de las fuerzas nacionales y las fuerzas de seguridad provinciales. Y la tercera cuestión cultural. La Argentina tiene que recuperar la cultura del trabajo. La cultura del trabajo que se contraponga a la cultura del clientelismo. La cultura del trabajo en la Argentina significa empleo genuino, empleo estable, empleo de calidad y educación de calidad. Esas dos cuestiones, empleo y educación, son las que dignifican a los argentinos por sobre cualquier otra acción que el Estado tenga que desarrollar. Y quiero hablar de educación porque quiero que sepan que si soy presidente voy a ser el encargado de la seguridad y el encargado también de la educación, más allá de que haya un ministro. La educación pública tiene que volver a recuperar calidad. No solamente inversión, sino calidad. Educación pública formadora que deje atrás el esquema de la educación pública contenedora. Educación pública para formar en valores, para formar ciudadanía, para formar buenas personas y además para preparar para el trabajo. Ese es en definitiva el marco de los primeros 100 días de gobierno. Gracias. Gracias. Gracias.